Te saluda Daniel Vargas de aquí de su Maderería y Ferretería Veracruz. Para esta temporada de calor quiero presentarte este ventilador de la marca Adir Home, que es 3 en 1. Le puede dar uso de pie, de piso y pegado en la pared. Es de 18 pulgadas y tiene una base de plástico. Cuenta con tres aspas de metal y tiene una altura de 1 metro con 30 centímetros. Este producto tiene un precio accesible y lo puede encontrar aquí en tu Maderería y Ferretería Veracruz. Venga y visítenos, elígenos comprando, tú sales ganando.